El 7.3 Noticias Anímicos y sin embargo puede suceder. ¿Cuáles son los síntomas o digamos algo que nos podría hacer advertir que nuestros hijos están padeciendo de anemia? Bueno, depende de la edad, ¿no? Por ejemplo, los más chiquitines. Los más chiquitidos, por ejemplo, pequeños, menores de tres años que tenemos más alto porcentaje. Podríamos decir, muchas veces el niño duerme, también puede ser que no tiene apetito, ¿no? Ya. Podría también ver que su desarrollo de su motor fino, su motor grueso, cuando lo llevamos al control de crecimiento y desarrollo, no se ha desarrollado adecuadamente, ¿no? Y puede ser un niño, por ejemplo, tranquilo, ¿no? Puede ser también un niño irritable, porque hay cambios de conducta en este niño, ¿no? Ajá. Entonces, si es un niño, por ejemplo, tranquilo, sabemos muy bien que el niño, por sí, es un niño sano, es un niño travieso, es un niño descubridor, es un niño inquieto. Ajá. Si nuestros hijos están muy tranquilos, hay que preocuparnos, ¿no? Entonces, si duerme mucho, también, si tiene poco apetito, igual. Eso puede ser una pequeña alerta, ¿no? Alerta. Alerta, claro, ¿no? Pero, ¿puede haber anemia en lactantes? Podría haber. ¿Por qué? ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, un poco complicado de poder dar cuenta, porque el niño pequeñito, o sea, generalmente duerme, ¿no? Claro. Una forma de poder es hacerle los análisis de hemoglobina. Ajá. Sin embargo, o sea, la primera medida de prevención de la anemia es durante el embarazo. O sea, lo ideal es que la mamá consuma una buena alimentación que contenga alimentos ricos en hierro, pero, además, consuma unas tabletas que son de hierro, que le dan en el establecimiento de salud, que es el sulfato ferroso más ácido fólico. Ya. O podría ser algún otro insumo que contenga hierro. Ajá. ¿Por qué? Porque el ser humano, mientras estamos en el vientre materno, hacemos un almacén de hierro. Ajá. Ese almacén de hierro nos dura los primeros meses de vida. Entonces, si las madres que están, no están tomando en cantidades adecuadas, no, el niño va a ser un almacén más pequeño. Claro, más que cantidad, se trata en todo caso de calidad. El sistema empieza desde la ingesta de la madre gestante. Desde la madre gestante, así es, desde la gestación. Y, bueno, con los pequeñitos habría que hacer en todo caso, pues, un tema de análisis, como nos comenta. ¿Tiene algo que ver siempre como que, no sé, los abuelitos nos miraban así aquí debajo del ojito a ver si está bien o no sabía si está muy rojito? ¿Tiene algo que ver, licenciada? Vamos a sacar aquí el mito. Tiene que ver algo, pero también es el color del palmar. Sin embargo... Ah, pero sí tiene que ver. Claro, tiene que ver. Y ha aumentado la mano todavía, a ver qué pasa con la mano. Sin embargo, eso es cuando ya la anemia está más avanzada. O sea, cuando la anemia recién está empezando, generalmente lo que más rápido nos puede dar es un dosaje de hemoglobina. Ajá. Pero cuando ya tenemos la pupila que está blanquita, las manos también, significa que ya generalmente ya es un avance. O sea, ya no es una anemia leve, solamente no es moderada, lo cual significa que ha tenido un buen tiempo, ¿no? Ahora, sin embargo, el Ministerio de Salud, por ejemplo, ya a medida de prevenir todos estos temas, y principalmente los lactantes, ya desde... Se está... A partir de este año, todo niño que nace con un peso normal, a partir del cuarto mes, debe recibir sus gotas de suplemento de hierro. A partir del cuarto mes, de tal manera que ya no esperamos todavía hasta los seis meses, ¿no? Y si nació con bajo peso, o nació un niñito prematuro, empezamos a los 30 días de nacido. Entonces, a fin de evitar que este niñito que nace prematuro o con bajo peso, nace con pocas reservas. Entonces, si yo tengo mi hijo que ha nacido prematuro o bajo peso, y tiene, alcanzó el peso adecuado, hay que solicitar, si mi niño ya cumplió los 30 días de nacido, debe ser suplementado en algún establecimiento de salud. Claro, el tema es que todavía no se logra asociar a lo mejor la anemia como enfermedad, ¿no? Así es. ¿Qué pasa si dejamos a los niños que se queden anémicos? ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia mayor, aparte de que es el bajo apetito, que son tranquilos, el mayor daño es el tema cerebral. Ajá. Porque el anemia significa menor cantidad de glóbulos rojos, y los glóbulos rojos ayudan a captar el oxígeno, a tener el oxígeno. Ajá. Y el cerebro necesita oxígeno para poder desarrollarse. Ajá. Entonces, si mi hijo está anémico, va a tener menor cantidad de oxígeno. Por tanto, se afecta el desarrollo cerebral. Ajá. Generalmente, a veces, ese desarrollo cerebral no se nota cuando el niño es pequeñito. Ajá. Se nota recién cuando el niño va al colegio. Ya. Cuando ya está yendo al colegio, y a veces su aprendizaje es más lento, o no tiene mayores rendimientos. Ajá. Entonces, ahí se nota más, ¿no? Pero, entonces, este... Es necesario apuntalar, fortalecer la etapa de formación. Así es, porque los indicadores y los datos estadísticos nos dicen que seis o siete de cada niño menor de seis a once meses está teniendo problemas de anemia. Ajá. Entonces, los porcentajes son altos. Necesitamos, o sea, que los niños, para ser protegidos y, digamos, ellos puedan tener un desarrollo adecuado, necesitamos protegerlos de la anemia. Ajá. Que ese niño tenga, este, no tenga anemia. Y luego, licenciada, ahora, bueno, nos bombardean, ¿no? A través de la publicidad con temas de fórmulas enriquecidas y tal, que si el niño no come bien, aquí está su fomito y con eso se acabó el problema. Nos podemos sentir tranquilos, las madres dicen, no, no está alimentándose bien, que la inapetencia puede ser, de hecho, un síntoma de anemia. Si le damos ahí este suplemento, ya está todo ok, ya está todo cubierto, es mejor hacer un análisis, ¿no? Acercarlos al pediatra. Bueno, podríamos decir que, como decían antes, lo que decían antes las abuelitas, ¿no? ¿Cuál es la principal vitamina? La O, que es la olla. Entonces, es la comida, es la comida. Entonces, el niño, a partir de los seis meses, ya inicia ya una alimentación, incorporar otros alimentos, además de la leche materna, ¿no? En esa incorporación, hay que considerar alimentos ricos en hierro de origen animal. ¿Cómo me doy cuenta que alimento es rico en hierro? Porque tiene el color rojo. Cuanto más rojo oscuro tiene, tiene mayor cantidad de hierro. Entonces, hablaremos del hígado. Uy, pero a veces eso es lo más difícil de hacer, es comer. Licenciada, ¿me permite? Vamos a ir un ratito al avance informativo para actualizar la información. Nos vamos al avance 7.3 y regresamos para seguir hablando de la lucha contra la anemia, sobre todo en los niños mayores. Vamos a volver después. Estamos ya de regreso en el 7.3 Noticias. Estamos conversando con la licenciada Elizabeth Rocacha, nutricionista del Ministerio de Salud. En tanto, estamos en la semana de la lucha contra la anemia. Y estábamos comentando que, tal cual como lo decían las abuelitas, ¿no? La mejor vitamina es la O, que es la vitamina que viene de la olla. Esto es la alimentación de casa, lo que pone no solo fuertes, sino con los niveles adecuados de hierro a nuestros pequeños. Nosotros comentábamos que, a lo mejor pequeñitos, muy pequeñitos, menores de tres años, que estén muy tranquilos, a lo mejor ensimismados, que no jueguen. Esto es un niño con los niveles en su sitio de hierro, es un niño travieso, un niño saludable, es un niño curioso, travieso, inquieto. Y que todo lo contrario, pues, puede ser un síntoma de alerta. Pero, una vez que pasamos los tres años y, bueno, ya empiezan a consumir lo que se consume en la casa, ¿cómo hacemos con el hígado? ¿Cómo hacemos con la veterana licenciada? Me comentaba que mañana, sábado 12, en el campo deportivo Monitor, Huáscar, van a estar, ¿no? De San Juan de Lurigancho. Van a hacer demostraciones de cómo los pequeños sí pueden comer hígado, frito, servillados. Los más chiquititos. A partir de los seis meses, ya nosotros podemos incorporar alimentos de origen animal ricos en hierro. Ajá, ¿cómo cuál es? Como hígado. O sea, decía, cuanto más rojo es, más rojo oscuro tiene más cantidad de hierro. Entonces, esto significa el hígado, el vaso, la sangrecita. La sangrecita. Tenemos también el bofe, tenemos las mollejas, las carnes rojas, el pescado, por ejemplo, la parte oscura del pescado. Sí, que antes es un poco que había un estigma, ¿no? Con el oscurito del pescado, lo arrimaban, lo separaban y ahí es que está la mayor concentración del alimento. Allí es el hierro, así es, la mayor cantidad de hierro. Entonces, una de las actividades que hacemos desde el Ministerio de Salud son las sesiones demostrativas. En el que enseñamos a las madres a partir de los seis meses a incluir los alimentos ricos en hierro y cómo debe ser. Primero aplastadito, luego picado y luego triturado y luego normal, ¿no? Como un segundo. Primero, mañana vamos a hacer, digamos, una demostración cómo debe hacerse la comida de los niños más pequeñitos. Ya. Y también para los más grandecitos. Y van a llevar ahí a... Así es, claro, por supuesto. Al papel. A cómo ellos puedan preparar, digamos, demostradiamente, o sea, el vaso como le doy, ¿no? Claro, porque uno puede preparar con todito el cariño, ¿no? Pero otra cosa es que abran la boca cuando uno va ahí con... Pero si lo abren. Si lo abren, cuando hacemos las sesiones demostrativas, generalmente termina en una degustación. Voy a llevar ahí un par a la sesión. Y todo vuela, todo vuela. Sí, llévelo nomás. Vamos a tener posiblemente el mus de sangrecita y otros alimentos a base de... Mus de sangrecita. Mus de sangrecita que nadie sospecha que es sangrecita. Bueno, lo estoy diciendo porque lo estoy diciendo ahora. Ya. Pero imagínense, si lo hubiera consumido seguramente ni sabría que es mus de sangrecita. Ajá. Pensaría que es mus de chocolate. Ya, yo estoy totalmente intrigada, ¿ah? Este mus de sangrecita que parece mus, pero cuando se prueba sabe sangrecita, ¿no? No, no se siente absolutamente nada. Bueno. Por supuesto. Es bueno. Bueno, y se puede dar a los niños tranquilamente, ¿no? Pero la idea es que también se da un poco a los sabores, ¿no? Claro, así es. Porque son sabores adquiridos que luego, si uno les va también ahí modificando el tema, más adelante menos van a querer. Pero, ¿por qué siempre este tema, no? De, de, tiene nervio, mamán, está duro, es esto. Pero sí, es saber cocinar. Por ejemplo, el vaso. Ya me dijo mal la cocinera, la licenciada. Perdón, perdón. No, usted, usted, no se preocupe, porque a veces también, pues, requiere de, de, de cierta práctica, ¿no? Por supuesto. Este, por ejemplo, el vaso, ¿no? El vaso, a veces nos hemos acostumbrado, decimos, el vaso es bueno. Ajá. Pero damos, por ejemplo, el extracto. Ya. Lo que hay que dar al niño es la carne. El vaso es como, el vaso es como una lengüita. Ajá. Después de cocinado, se parte con la ayuda de un cuchillo por el medio, se raspa, y ese raspado va a salir casi sin, no va a tener casi ligamentos. Ajá. Y fácilmente sale como un puré. Lo voy a combinar, si lo combino con la papa, de hecho, que se va a sentir más el sabor. Ajá. Pero si lo combino con un camote, un camote que es de esos dulces para hacer camote al horno, ese sabor dulcete que es el camote, va a envolver el olor y el sabor del vaso. Ajá. Le agrego un poco de zapallo, un poco de aceite, un poco más de agüita donde hirvió el vaso, y le doy la consistencia. Le doy al niño, y yo estoy segura que él no va a sentir para nada. Hemos hecho la prueba con muchos niños, y no sienten absolutamente nada. Ajá. Las recetas que están, están buenísimas, muy demás, el tema del recetario, ¿no? Porque a veces uno no sale del menú de la semana, digamos, y tenemos tantos alimentos en realidad, sobre todo aquí en nuestro país, tan ricos, tan nutritivos, y no exploramos, ¿no? No vamos un poquito más allá. Y somos arroceros, licenciada. Claro, por ejemplo, el caucao de bofe. Ya. Nunca hemos probado el caucao de bofe, seguramente. Siempre sabemos que el caucao lo hacemos de monoguito, pero el caucao de bofe mejora, mejora, inclusive, el valor nutricional, ese caucao. ¿Por qué? Porque el bofe es un alimento rico en hierro. A diferencia, por ejemplo, del monoguito, que no tiene mucho hierro. Ajá. Entonces hay que enseñar a las mamás que, en vez de ponerle monoguito, le pongan bofe. Y tiene todo el sabor del caucao. Entonces, igual, ¿no? Por ejemplo, en el caso del arroz, puedo hacer un arroz a la jardinera con sangrecita. Puede hacer un chaufa con sangrecita, un chaufa con menudencias. No, pero además me parece que hay un arroz de los amigos del INEA que habían presentado en la Amazonía. Me parece que iban a empezar que tenía, era como una semilla mejorada, ¿no? Que venía con hierro. Sería buenísimo, ¿no? Que al arroz se le ponga un poco más de hierro o ácido fólico. Sí. Sería estupendo. Se está viendo ya la fortificación de algunos alimentos, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú, desde el año 2004, tenemos las harinas fortificadas con hierro. Sin embargo, por ejemplo, los más pequeñitos, ¿cómo llegarían? Ya sea bajo la forma de fideos, como tallarín, o llegarían mediante el pan. Y los más pequeñitos, o sea, no consumen mucho pan. A lo más te comerán un pedacito de pan. Claro. Ya pan lo come cuando el niño ya tiene dos años, un poco más grande, ¿no? Una porción más grande. Entonces, se está viendo inclusive para fortificar otros alimentos, ¿no? Como el arroz, por ejemplo, y otros productos más, ¿no? Claro, que está siempre presente en la mesa de los peruanos el arroz. Bueno, entonces van a estar mañana en Huáscar, en el campo deportivo monitor Huáscar, en San Juan de Lurigancho, a partir de las 8 de la mañana. ¿La entrada es libre? Es gratuita, libre, y le invitamos a toda la población, a los padres, a las madres que quieran aprender un poco más cómo cuidar a los niños, ¿no? Y cómo proteger, ¿no? De esta enfermedad, porque la alemia es una enfermedad que produce discapacidad. Discapacidad en el sentido de que los chicos cuando ya son más grandes no van a entender, o sea, las lecciones, ¿no? Lógico-matemático, comprensión lectora y otras habilidades más, ¿no? Claro, puede haber consecuencias más adelante en el desarrollo y el rendimiento, ¿no? Sobre todo académico, intelectual de los pequeños. Vamos a asegurar su nutrición, su formación, entonces, es este sábado 12 en el campo deportivo monitor Huáscar, en San Juan de Lurigancho, a partir de las 8 de la mañana. Van a estar allí los amigos del Minza con el tema de la nutrición. Y sobre todo también contribuye, ¿no? A la economía de la casa, la vitamina O y de... Porque no, pues no se puede en todo momento estar siempre al tanto de estos otros temas industriales también, ¿no? Que si no los compramos somos malos padres, aparentemente. Así es, ¿no? Es la vitamina O más el refuerzo de su suplemento de hierro. Ajá. Y que se puede adquirir además... En todo establecimiento de salud del Ministerio de Salud vamos a encontrar la suplementación, ¿no? Ya sea en gotas, en jarabe o en polvo, que son los micronutrientes. Excelente. A veces las madres les dan y luego lo apartan un poco porque estreñe al pequeñito, hay temas con el estómago, pero se puede balancear a lo mejor con un juguito. Así es. Pero no dejar de darle el suplemento. Así es, no dejar de darle. Cuando el niño tiene estreñimiento, si ya está comiendo, le podemos agregar más verduras, más frutas. Entonces, podemos hacerle algunos ejercicios, hacer que el niño gatee, le va a ayudar un poco al tema del estreñimiento, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias, licenciada, por haber conversado con nosotros esta tarde. Ha sido Elizabeth Racacha, licenciada nutricionista del Ministerio de Salud. Nos vamos a ir a la pausa. Pausa. Muchas gracias a ustedes también. A ustedes, licenciada. Buenas tardes.